Hoy se presta el tiempo para otro momento De esos que te encantan, ay no te hagas la santa Con un movimiento, todo para aumento Ven dame lo que falta para podernos perder Y en la noche, cúlpame por todo lo que vamos a hacer Ya te siento, suspirar y al oído, cántame los sentidos Alterar y el tiempo, extender Si los dos tenemos motivos, no hay que suponer Y en la noche, cúlpame por todo lo que vamos a hacer Ya te siento, suspirar y al oído, cántame los sentidos Alterar y el tiempo, extender Si los dos tenemos motivos, no hay que suponer Llámame temprano, bebé, si soy quien te puede entender Ya nos conocemos, pero hoy no podemos ir a desconocer Ya no duermas sola nomás, quiero tus deseos Saber que toquemos el cielo, no sea un anhelo Si no reencuentro, my love Se me eriza la piel, no quiero si no es con vos Si tus besos sabor a miel, no hay tiempo para el rencor Entre tú y yo, varias señales provocan calor Y aunque a veces me digas que ya no hay valor Pero tu mirada me da la razón Y en la noche, cúlpame por todo lo que vamos a hacer Ya te siento, suspirar y al oído, cántame los sentidos Alterar y el tiempo, extender Si los dos tenemos motivos, no hay que suponer Y en la noche, cúlpame por todo lo que vamos a hacer Ya te siento, suspirar y al oído, cántame los sentidos Alterar y el tiempo, extender Si los dos tenemos motivos, no hay que suponer Na, 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 na Quieres Joel produciendo No, 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 no Gracias.